Es fuego que al arder, uno a los dos, en un cielo tan azul, no hace cualquier mañana. Pájaro volvió a la hora, hace una mirada extraña, que me hace cumplir la nostalgia tibia de tu amor. Es fuego que al arder, uno a los dos, un milagro brillando mirar, trayendo luz a mi vivir. Siento entonces que van a estallar, el sol, el mundo entero y nuestro. Siento entonces que van a estallar, uno a los dos, en un cielo tan azul, no hace cualquier mañana. Pájaro volvió a la hora, bajo una mirada extraña, que me hace cumplir la nostalgia tibia de tu amor. Es fuego que al arder, uno a los dos, un milagro brillando mirar, trayendo luz a mi vivir. Siento entonces que van a estallar, el sol, el mundo entero y nuestro.